Buenos días TK. Bienvenidos a otra semana de la Escuela con Esportillo aquí en San Matías. Espero que estén listos para aprender y hacer el calendario. Ya hicieron sus canciones a la mañana y están listos para continuar con el día. Hoy vamos a empezar con el calendario y vamos a buscar la cartita roja para encontrar cuál es la fecha hoy. La primera cosa que vamos a hacer es encontrar la cartita roja. ¿Dónde está la cartita roja? Muy bien, aquí está. Ahora vamos a subir hasta el día de la semana para ver cuál es el día. Vamos a subir hasta aquí arriba y aquí miro que hoy es lunes. Díganlo conmigo. Lunes. Muy bien. Hoy es lunes. Eso quiere decir que ayer fue domingo. Domingo, lunes y mañana será martes. Acuérdense cuando lo hacen en casa con mamá o papá. Bueno, vamos a continuar entonces. Hoy es el día lunes y la fecha es el 1 y el 8 unidos. Hoy es el día 18. 18. ¿Y quién sabe en qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Muy bien. Estamos en el mes de mayo. Mayo. Vamos a juntar toda esa información y lo vamos a decir juntos. Hoy es lunes el 18 de mayo. Perfecto. Una vez más. Hoy es lunes el 18 de mayo. Y fíjense que ya casi, ya mero se va a acabar el mes de mayo. Y luego, ¿qué mes va a seguir? Junio. Y en el junio ya se va a terminar la escuela. Solo faltan muchas semanas. Entonces, vamos a continuar a aprender y hacer las cosas bien. ¿Ok? So, bueno, pues ya sabemos la fecha. ¿Qué año estamos? ¿En qué año estamos? 2020. Muy bien. Porque ustedes ya saben que cuando unimos el 2 y el 0, ese número es el 20. Muy bien. Estamos en la estación de primavera. Y en la primavera cae mucha lluvia y crecen las flores. Vamos a decirlo otra vez. Entonces, en la estación de primavera cae mucha lluvia y crecen las flores. Perfecto. Ahora quiero que tomen un momentito para ir a fijarse afuera a ver cómo está el clima afuera. Ustedes van a decidir. ¿Hace frío afuera? ¿Está nublado? ¿Está caliente? ¿Hace calor? ¿Está nevando? ¿Hace viento? Por favor, vayan a ver el clima y ustedes van a decidir en casa. Ok. Nos veremos el miércoles cuando nos unimos otra vez para hacer otro calendario. Hasta luego, chiqui.